Porque nuestro presidente del instrumento político es muy responsable con nuestro instrumento. Y por lo tanto, nuestro presidente del Estado en este momento representa a un instrumento político como es el movimiento al socialismo. Por lo tanto, cualquier dificultad que tengamos, cualquier observación que tengamos, por supuesto que tenemos que resolverlos internamente. Pero eso no significa que nuestro presidente del instrumento pueda ser el opositor. No sé de dónde sacamos ese tipo de versión. Más al contrario, estamos a poder transparentar absolutamente todas las acciones que por ahí puedan suceder. Entonces, eso es más bien para fortalecer nuestro instrumento, para fortalecer nuestro gobierno. Y así vamos a seguir trabajando por el pueblo boliviano.